...unidad sin laterales en largo... ¡Todo lo feo! La gran pregunta es a David Sinto... Se aleja el peligro del área, ha rechazado el balón... ¡Riquetis! ¡Gracias, unidad del tiro libre! ¡Y de ahí le pega! ¡Gol! ¡Esta da una cosa real de Marito y el primero que es Michel! ¡Y la ovación es generanza a las tres goles, Marito! Para mí el que fue todo el partido, ¿no? ¡Sin duda! ¡Y le cae otro gol a este equipo que necesita! ¡Y le cae otro gol a este equipo que necesita!